La artillería israelí lanzó otro ataque en el norte de Gaza en la madrugada de este viernes, en un intento por destruir una vasta red de túneles empleados por insurgentes palestinos dentro del territorio, dijo el ejército, acercando las líneas del frente en áreas civiles a una densa población y hallando el camino a una posible invasión terrestre. Israel ha acumulado soldados a lo largo de la frontera y llamó a filas a 9.000 reservistas tras días de combates con Hamas, el grupo insurgente islámico que controla la franja de Gaza. Insurgentes palestinos han disparado unos 1.800 proyectiles e Israel lanzó más de 600 ataques aéreos que derribaron al menos tres bloques de apartamentos. Masas de llamas rojas iluminaron el cielo mientras las encendedoras explosiones a las afueras de la ciudad de Gaza despertaban a los residentes. Gracias. Gracias.